Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente y hoy día estamos en una tarea interesante, curiosa, pero entretenida. Estamos haciendo fotos para Instagram de la mañana y tenemos que ver varias cosas y voy a aprovechar esta oportunidad para mostrarles las distintas cosas que se pueden hacer cuando uno está haciendo fotos en locación, en el fondo. Instagram on the wild. Instagram gone wild. Instagram on the wild. Bueno, Instagram outside. Lo primero que les quiero mostrar es esta casita que encontramos acá y de nuevo, parecido al video que les voy a dejar acá arriba de Mauricio Jordensen, de cómo uno puede encontrar lugares o locaciones extraordinarias sin tener que buscar muy lejos o ver cosas muy impresionantes. Y lo primero que les quiero mostrar es esto. Miren esta casita que encontramos acá. Es una casita, no sé, celeste, ok, medio abandonada. Y muestra el portón. Pero, sí, sí, ya vamos a ir para allá. A ver, pero que tiene esta paleta de colores que está interesante y que queríamos mostrar en una tenida que tenía la manera, que les voy a dejar la foto aquí. Y se fijan cómo encontramos este lugar aquí, con la puerta, en que ella queda recortada sobre un fondo oscuro, pero al lado de este celeste que va con la paleta de colores de la ropa. Se fijan, entonces, es una cuestión súper simple y funciona perfecto. Y esta es una casita, nada, como pueden ver aquí, esto es lo que hay adentro de la casita. Ahora vamos caminando a la nueva locación. Y es este portón acá. Ahora, ¿se fijan cómo estaba la luz hasta justo antes de llegar acá? Estaba súper dura, ¿ok? Estamos al sol. Ok, aquí estamos entonces con nuestra estupenda modelo. Y encontramos este fondo. Sí, sueltes el pelo. Y miren, eso, miren lo bonito y cómo calza la paleta de colores de la manena con el muro. ¿Se fijan? Y de nuevo, es un muro. Voy a ir alejándome aquí para que ustedes vean. Bueno, me vieron cuando entramos, pero para darle una sensación. Aquí. Aquí estamos al sol. Se fijan, una luz horrible. Pero allá adentro, una luz mucho más linda. Porque estamos a la sombra. Y tenemos, atrás de nosotros, esta entrada de luz grande. ¿Se fijan? Ok, vamos con las fotos entonces. Con este de Jim. Y este de aquí con un 50 en la X Pro 2. El clásico. Con el Classic Chrome. Y mira qué maravilla cómo se ve eso. Perfecto. Corre un pelito más acá, mamá. Sí, ahí. ¿Mailú? Sí, pero no te vas a hacer. Oye, ese es increíble. Oye, ese es el movimiento, no. Este es un rectificado. No, no, no. Mira, 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 mira. Agárrame cuando... Se mueve el sol. Se mueve igual, aunque esto no se mueva. Es que mire, pues mire. Ah, puta, no. Se va a quedar ahí. Vamos a ver más lejos. Ahí está. Eso. Tíralo. Suéltalo. Espera, se está abriendo aquí el pantalón. Ah, no. Se ve por debajo. Esa. Esa puntita no va muy mal. Hazlo... ¿A dónde te llega el viento? ¿De dónde va a dónde? Ya no sé. Ahí, ahí viene. Agarra la cosa y suéltala. Ok. Pero no la tienes para lejos. Suéltalo. Ahí, mira. Ahí huele. Sí. Sí. Se mueve igual. Sí. 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 Perfecto. Mira que la calcita vuelve así pantalón, ¿no? Mira qué monada eso. Está linda. Está volando, esposo. Esa linda. Esa. Está estupenda. ¿No hacemos más? Está bien. Y terminamos. Listo. Rápido, fácil y bonito. Yo quiero agregar una cosa. Una de las habilidades, para mi gusto, de un buen fotógrafo es lograr encontrar estos spots. Nosotros vamos camino a la playa, pero vimos esto y Pablo dijo, esa casa frenó, retrocedió y miren lo lindo que es. Entonces, hay veces que uno busca cosas como grandiosas y no, no, en esto no es necesario. No es necesario. Seguimos en el día de hoy, entonces, haciendo esta foto y lo que vamos a hacer ahora es acá. En la playa. Ahí está la manena, miren, les voy a mostrar. Ahí está. ¿Ven? Entonces, vamos a aprovechar que el sol está bajito, para hacerlo así. Que yo no soy muy fan de fotografiar a favor del sol, pero en este caso funciona, porque el sol está bien arrastrado. Y vamos a lograr esa tenía. Y de nuevo, fíjense el tema de la paleta de colores. Fíjense cómo va el poncho con la playa y tenemos la, ¿cómo se llama? El mar ahí, que es un color igual azul, pero es bastante neutro dentro de todo, porque es playa. ¿Se entiende en esa lógica? Así que vamos, voy a sacar un par de fotillos. ¿Dónde quieres que corte? Es el pez de patita pelá. ¿Para ti de pelá? Sí, es así. Tú al sol, yo voy a ir así medio helado. ¡Eso! Ahí estamos. Espérate. Tú caminas como hacia el sol. Sí. No tanto, un poco más acá. Ahí está, al frente, mírame. Dale. Eso. Ahí, eso. Pa' adelante y pa' atrás nomás. Ahora vamos con la solta de pelo. Ahí estamos. Y ahí vamos. ¿Puedes quedarte más como en un mismo lugar? Solo dar vueltas y qué sé yo, pero no andar pa' adelante y pa' atrás. Eso, dale. Eso es. No, mucho, mucho, mucho. No, no. No, mi familia no. Vamos a revisar aquí las cosas, pero... Esto ya es mucho. Ahí. Al otro lado no, no, ahí. Sí, no. ¿Qué opinas? Pasa ahí con las cosas. ¡Ve, ve, ve! Las patitas heladas están sufriendo. Me sirve como de frente, ay, esa. Eso no puede. Y ahí volando. ¡Ay mira esa! Sí está buena. Ahí estamos entonces, listo ya aparece con esta y así de rápido, fácil y bonito